Estas imágenes corresponden a la inauguración de un micro beneficio que se realizó en la comunidad indígena de San Joaquín en Boruca de Buenos Aires de Punta Arenas y que contó con la presencia de la viceministra del MAC, Ana Cristina Quirós, y también representantes de la promotora de comercio exterior y el alcalde de ese cantón. El día de hoy estamos inaugurando un micro beneficio de café en la comunidad de San Joaquín, en territorio indígena Boruca, muy satisfechos, muy contentos, ha sido un esfuerzo interinstitucional, pero principalmente con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en pro del desarrollo de los productores de café del cantón. Para nosotros es un orgullo el día de hoy esta inauguración y nos comprometemos al acompañamiento técnico de estos productores y estas productoras con el fin de hacer un aprovechamiento máximo de este micro beneficio que hoy estamos inaugurando. Con la inauguración de este ambicioso proyecto la idea es concretar grandes ideas que tienen sin dejar de lado el sello indígena. Aquí tenemos el beneficio y el proyecto es hacer un rancho cultural donde se expongan las comidas tradicionales de la entidad Boruca, se expongan los tejidos, se expongan las máscaras, se expongan todo producto artesanal que es producido aquí por los artesanos y a la par también pues tenemos la actividad cafetalera donde podemos sacar un café con una marca indígena. Sacarle el mayor provecho a este beneficio motiva al máximo a los impulsores, quienes se sienten agradecidos con los que los apoyaron y con muchos deseos de crecimiento. La comunidad de San Joaquín de Boruca también estuvo atenta a la inauguración de este proyecto. ¡Gracias!